¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con la victrola y el gramófono. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Aquí está lo que les había prometido en el video anterior. Los fragmentos de tangos registros efectuados en el sello discográfico Atlanta perteneciente a este señor que ustedes ven allí en imágenes, Alfredo Améndola. Estos registros son efectuados en el periodo de 1913 a 1917. Efectuados de forma acústica por esta grabadora que ustedes ven allí en imágenes sin la intervención de micrófonos ni de la electricidad. Estos registros históricos pertenecieron a la colección de Héctor Lorenzo Luchi. Así que vaya para él el reconocimiento, ¿no? Allí lo vemos en imágenes a este gran coleccionista argentino que ya lamentablemente no lo tenemos con nosotros pero nos quedaron sus registros para que podamos las nuevas generaciones conocer cómo era el tango allá por principios del siglo XX. Así que bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Si no están suscriptos a nuestro canal, le pedimos que lo hagan, que dejen sus comentarios y que siempre ayudan, sus sugerencias. Y vamos ya, sin más preámbulos, así de paso, dejo este micrófono que pesa, este pedazo de fierro. No lo puedo tener en el escritorio porque me toma el sonido de la PC, de la computadora, así que lo tengo que tener suspendido en la mano y pesa bastante. Así que bueno, vamos ya, sin más preámbulos, a ver el video que hemos preparado para compartir con todos ustedes. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con... El Tango Parra, de Alberico Espatola, dedicado al actor Florencio Parravicini. Está interpretado por La Rondala Atlanta, dirigida por Arturo Devasi. Lo escuchamos. El segundo fragmento corresponde al Tango Elendrarriano, de Rosendo Mendizábal, interpretado por El Quindito del Dano Genaro, dirigido por Genaro Espósito. La Rondala la Turla, de Primera de Durand bypassa, La Rondala la Murquina, encada en el Tra Barbicini. Amén, Llega el momento de compartir el tango El Perverso de Vicente Greco Interpretado por el Quindicto Garrote Dirigido por Vicente Greco El siguiente fragmento corresponde al tango Noche de Perros de Alfredo Améndola Por el Quindicto Criollo Augusto Dirigido por Augusto Beberdo Música Escuchamos a continuación un fragmento del tango 15 de Alberico Sebátola En la interpretación del Quindicto Criollo de Astor Bolognini Música Música Y a continuación llega Aires Criollos de Juliana Aguirre Borel Violinista Augusto Mouras Transcripción de Andrés Engaos Disco a planta Música 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 Gracias por ver el video.